y hola que tal amigos bienvenidos a este su canal freaky mania y después de mucho tiempo de unas vacaciones estamos de regreso y pues traemos la figura de marin de my dress of darling y voy a aclarar desde el inicio porque siempre lo hago pero todos pongan mucha atención la compré en aliexpress si es muy probable que sea pirata porque es de aliexpress no hace falta que me comenten en el vídeo es que es pirata porque es de aliexpress si yo lo sé y lo estoy recalcando porque lo digo porque en los vídeos anteriores que compré figuras de demon slayer en aliexpress o más bien de la friki plaza todo el mundo me comentaba es que son piratas si yo mismo lo aclaré en el vídeo incluso dije porque son piratas porque no traían los logos en las cajas pero parece que se les entra por un oído y le sale por el otro y empiezan a comentar es que es pirata bro es que yo consigo las originales bla 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 si estoy aclarando de nuevo es de aliexpress y bueno por eso se lo preguntan costó poco más de 600 pesos mexicanos y en sí la figura en teoría estaba en 300 y piquito no mientras no estaba en 600 me estoy confundiendo de figura y afortunadamente como sobrepasaba los 600 la tienda te lo mandaba gratis así que no hubo gasto de envío ahí por si alguien gusta checarla buscarla pues solamente ahí tecleen el nombre de la chica y les va a aparecer las figuras de las más populares y pues bueno ya la pedí porque me pareció bastante bonita a la vista siempre guíense en aliexpress sobre los comentarios no sobre las imágenes que ellos ponen en la publicación porque suele cambiar la figura ya cuando la tienes en mano hasta eso nunca me ha pasado pero si he visto que cuando publican las fotos que ya cuando la recibieron los la demás gente pues si cambian los ojos tan chuegos se nota que la figura es un poco distinta o sea se nota que si son obviamente son piratas pero se nota que si son piratas hay piratas de calidad y piratas que realmente están muy feas hay que ser honestos también en esa parte y pues bueno yo creo que una estatua como estas en la friki plaza se las vendrían vendiendo como en unos 800 si no es que hasta mil pesos porque trae caja se las enseñaría pero ahora está enorme y pues venía toda desdoblada o sea toda aplastada era como un arma a la tú mismo y pues bueno ya por si alguien colecciona en caja o si la quiere comprar para revenderla para darla de regalo o algo pues les comento que hay dos versiones con caja y sin caja realmente el precio varía muy poquito así que pues ahí es la decisión de cada uno yo la pedí con caja pensando que iba a llegar en completa la caja pero no venía así la figura y la caja aparte pero bueno vamos a acercarnos un poquito y podemos verla si mi cámara se desenfoca una disculpa como pueden ver los ojos están bastante bien hechos el rostro en general está muy bien hecho en general la figura está súper bien hecha si puede ser que sea pirata si puede ser que sea versión de otra figura normalmente le opción a la marina aquí si yo lo sé ya me lo han comentado mucho en el tiktok así que no hace falta que me lo digan pero pues la verdad está bonita la figura nada más los tonos del cabello idénticos al anime su uniforme escolar trae su maletita es el único accesorio por así decirlo bueno más allá de la base bien está todo bien hecho todo bien pintado tiene muy pocos errores de pintura y de esculpido me pueden ver el cabello la bala todo está muy muy bien con terror que le encontré es por aquí y donde se lo vi creo que por aquí me dice lo alcanza a ver la pintura que aquí miren arriba de mi uña que se le va el negro pero de ahí en fuera pues creo que no le encuentro ningún otro error tal vez un poquito de rebabas en la pierna y ya ser muy exigente la verdad y pues hasta ahí lo voy a dejar no lo va a girar toda porque si no no sé youtube como se maneja en estos casos y pues bueno pueden verla está muy bien dejen hacer con la cámara un poquito lo que pueden apreciarla un poco más ahí está como les comento está muy bien esculpida muy bien pintada todo la verdad me parece muy bien creo que es una ganga para el precio como les comento si alguien inexperto va a la fliquiplaza y pregunta por una figura así yo creo que si mínimo se encaja unos ochocientos pesos y con caja yo creo que a los mil mil doscientos pesos se las dejan ir en la fliquiplaza ya si la base es no les gusta porque me dijeron que era base de no sé qué cosa y nada más la opción aquí pues ya se la cambian ahí está todo muy bien como les comento creo que vale mucho la pena y como les digo si quieren comprar en aliexpress adelante a mí realmente me han fallado en muy pocas cosas y cosas realmente muy chiquitas que es como que muy raro que fallen cosas más pequeñas cosas así grandes como las estatuas o así o más caras es extraño fallan las cosas baratas y las caras como que no fallan pero en fin y solamente como dos veces una no llegó y dos cosas no han llegado que han sido unas medias para mi esposa y no me acuerdo que otra cosa y en la tercera ocasión me mandaron algo que no era por una pulsera de batman que nada tenía que ver no pero bueno ya metes tu reclamo te hacen el reembolso y aparte yo me quedé con el producto así que pues ganar ganar no y pues bueno esa sería mi recomendación en aliexpress solamente vean las reviews de la gente algunos productos no tienen review y es cuando son o muy nuevos o casi nadie ha comprado y pues es por eso que no tienen reviews cuando hay reviews si pueden ver fotos que la misma gente pone y cosas así y pues bueno eso sería todo por este vídeo déjenme acá abajo en los comentarios que les ha parecido si ustedes la comprarían si no si no les gustó el anime si si les gustó que yo creo que a la mayoría les gustó hay unos que si he visto que hatean el anime pero pues estamos en 2022 en 2022 que no se hatea verdad pero bueno y estaremos subiendo un contenido ya más constante porque pues si estaban aquí por los legends les informo que realmente ya me he retirado casi por completo de comprar legends si tal vez algún día compre alguno que me guste en demasía pero ya no son mi prioridad ahora el canal se centrará más en alguno que otro coleccionable pero en lo gamer y con eso quiero dar el anuncio si es que alguien llega hasta esta parte del vídeo que voy a subir la campaña de Call of Duty una semana antes de su estreno y pues pues espero que lo vean que les guste y pues bueno son nuevos por aquí los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que siempre estén atentos al nuevo contenido si les gustó el vídeo apóyennos con un fuerte like para seguir subiendo contenido y así seguir creciendo y llegando a más gente freaky otaku coleccionista y gamer y bueno amigos ahora sí nos veremos en el siguiente vídeo de freaky manía